Sin mayores contratiempos y con orden, este domingo comenzaron a funcionar las nuevas zonas de ascenso y descenso del transporte público de pasajeros en el Centro Histórico de Mérida como parte del inicio del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana, cuyo objetivo es reducir posibles contagios de coronavirus y procurar la salud y seguridad de los yucatecos que usan el servicio. Desde temprana hora, quienes por razones de trabajo o necesidad requirieron trasladarse de un sitio a otro utilizando los autobuses que cubren las diferentes rutas, se percataron de que el servicio opera con mayor agilidad, pues también se dispusieron de medidas viales y se redujeron los tiempos de trayecto. El personal del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial verificó que los operadores de las unidades que prestan el servicio de transporte cumplan con las nuevas disposiciones que comenzaron a aplicarse. Usuarios del transporte público en Mérida respondieron de forma positiva y favorable a las nuevas zonas de ascenso y descenso del servicio, así como las otras modificaciones a la movilidad incluidas en el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico. Con las nuevas medidas aplicadas en las calles del Centro Histórico, la movilidad es más fluida, pero sobre todo contribuye a reducir los riesgos de contagio de coronavirus a quienes acuden a esa zona de la capital yucateca. Los inspectores del transporte público reforzaron la supervisión al entrar en vigor las nuevas zonas de ascenso y descenso en el Centro Histórico de Mérida. El personal constató que las unidades de transporte cumplan con las nuevas disposiciones en cuanto a trayectos y tiempo de recorrido, así como el ascenso y descenso de pasajeros. También vigiló que los usuarios mantengan la sana distancia y porten de forma adecuada el cubrebocas para reducir riesgos de contagio. Menores tiempos de espera, trayectos más ágiles, mayor orden, espacios más amplios y menos amontonamientos, son los beneficios que los usuarios del transporte público en Mérida tuvieron al entrar en funcionamiento las nuevas zonas de ascenso y descenso, así como otras modificaciones a la movilidad como parte del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana en el Centro Histórico de la capital yucateca. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.